Buenas tardes, hoy en Periodista Digital contamos con la presencia de Reyes Calderón que viene a presentar su nuevo libro El Jurado Número 10 una novela con la que ha ganado la cuarta edición del premio Abogados de Novela Buenas tardes Reyes Buenas tardes, encantada de estar aquí Cuéntanos qué es lo que se premia Pues este premio lo que intenta es hacer una divulgación acercar yo creo el mundo de la abogacía al mundo de los ciudadanos es una divulgación científica que no se podía hacer de mejor manera que con una novela acercar a la gente a través de la ficción a un mundo es mucho más fácil que hacerlo en bruto La elección se debe a la estupenda factura literaria de la novela así como a su facilidad de lectura, la capacidad de sorpresa para con el lector y a una trama extraordinariamente bien armada y que con sentido del humor aporta una visión con las luces y las sombras de la abogacía desde un pequeño despacho Sí, ese creo que es el fallo del jurado yo lo leí también cuando me llamaron por teléfono para darme el premio a mí me suena estupendamente como puedes comprender Es verdad que es una novela bastante adictiva según no se engancha y ya no puede seguir que cuenta la historia de un pequeño despacho de provincias los despachos de provincias son como una redacción de periódico uno hace de todo uno es su fotocopiadora, casi su micrófono, su vaso de agua, uno es todo y son unos despachos con una vida muy rica la vida ordinaria es muy ordinaria pero tiene además también puntos extraordinarios y uno de ellos se cuenta en esta novela este despacho de abogados que es el abogado y su secretaria este despacho pues se ven enfrentados de repente a un suceso completamente extraordinario con tráfico de drogas, mafias chinas y un montón de dinero que aparece en una bolsa negra Supongo que un premio de estos recompensa de alguna manera el trabajo de uno, ¿no? Bueno, yo creo que recompensa una bueno, no sé si recompensa o no pero desde luego es una sella, una trayectoria en mi caso ya es la octava novela yo vivo en un pueblecito de 300 habitantes en una capital de provincia muy pequeñita que te den un premio la mutualidad de abogados, el colegio de abogados a nivel del estado pues hombre, lo que te trae a Madrid, ¿no? te trae a la atención de muchos lectores que si no, no tendrías esa ocasión, ¿no? es una plataforma y por supuesto es un reconocimiento y todos los reconocimientos vienen bien pero yo creo que el mejor reconocimiento es el del lector Es un premio de abogados pero con un abogado peculiar Efraín Porcino háblanos un poco de él Pues es un abogado como tantos otros, ¿no? Hablábamos esta mañana con los del colegio de abogados en España el 99,8% de las empresas son pymes parece que las empresas que nos suenan son las del IBEX pero prácticamente el 100% de las empresas hay un pequeñísimo porcentaje que son grandes las demás son pymes y de ellas muchísimas son familiares y en el mundo de los abogados pasa lo mismo la mayor parte de los abogados son pequeños, ¿no? y en los abogados pequeños de provincias pequeñas pues cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre y son abogados peculiares nuestro protagonista Efraín es un tipo encantador al que le sobran unos cuantos kilos unos cuantas, en fin, docenas de kilos que se pone a hacer como hace tanta gente hoy un régimen que cuenta en internet a través de un blog como tanta gente hoy y que tiene una secretaria minifaldera muy particular a la que se coge mucho caliño Salomé y entre los dos pues se dedican a lo que se dedican al principio un despacho pequeño pues hacer algún testamento algún lío entre vecinos una multa de tráfico un problema laboral desgraciadamente con 6 millones de paros en España es lo que hacen los abogados este tipo de cosas esta secretaria pues bueno tiene muchos novios cambia habitualmente no casi por voluntad propia y uno de ellos termina metiéndoles en un lío bastante grande que no se espera es un despacho es un despacho es como la policía local un despacho de abogados es un despacho de proximidad todo el mundo se conoce algunos te pagan otros no te pagan algunos te pagan con espárragos o con huevos de gallina de la granja es un hombre gordito encantador al que el apellido casi le parece que se lo habían puesto a mala idea y al que yo creo que se le coge cariño pero que se enfrenta a lo que es de verdad vivir la justicia en sus propias carnes se le ve una evolución a Efraín ya no solo físicamente sino durante toda la novela ¿la has hecho pensando en esa evolución? porque no transcurren tantos días como para bueno transcurre tiempo el tiempo es tan flexible como nosotros creamos es una de esas mercancías verdaderamente flexible el del fin de semana va a todo meter el de la semana no va tan deprisa a él le pasa un poco lo mismo uno evoluciona cuando efectivamente se enfrenta a situaciones extraordinarias y uno tiene que hay veces que creemos de oído yo creo en la justicia pero crees de oído y cuando te toca enfrentarte al mundo de la justicia entonces tienes que decidir si quieres ser un hombre justo si quieres ser un hombre honesto o quieres saltarte la ley la novela se llama el jurado número 10 porque los jurados son 9 en un juicio según marca la ley del jurado hay 9 jurados y obviamente hay 2 suplentes pero bueno pero a veces hay una tentación de introducir el número 10 que no está en los libros ni está en la ley bueno se pone entera de juicio en el libro a la justicia entonces él tiene ahí como una doble es una doble moral con la que juega no sabe si hacerlo o no hacerlo cuéntanos bueno yo no creo que sea una doble moral ni que se ponga en tela de juicio la justicia se pone en tela de juicio la actuación de determinados jueces en algunos momentos concretos uno yo creo que todos navegamos entre las dudas pero hay momentos en los que hay que tomar decisiones como dice un precepto del Talmud que a mi me gusta mucho hay 3 cosas en la vida que tienen que ir en pequeñas dosis una es la sal otra la levadura y la tercera son las dudas y en esas dudas que él tenía muy poquitas y de repente empieza a tener más tiene que tomar una decisión y la decisión son decisiones que te afectan para toda la vida uno tiene que decidir entre la honestidad y la deshonestidad porque es que no hay términos medios eso nos pasa a todos habitualmente y en el mundo de la justicia pues también también pasa sobre todo en situaciones de fuerza mayor donde está en riesgo tu vida donde temes por tus amigos o por tu familia pues esas decisiones tienen un poco más de dudas un poco más de sal de lo que uno esperaba el miedo es un poco lo que le mueve bueno es que el miedo es mucho miedo y si te enfrentas pues a una mafia pues no me extraña no me extraña que yo adelgazaría solo del miedo bueno en el libro se ve el funcionamiento de un jurado de un tribunal popular yo no sé si bueno y hay un momento en el que el personaje principal Efren dice que son más benévolos que el jurado de profesionales esto es real es verdad si eso lo dicen los libros sobre todo lo dicen las estadísticas que en donde hay mucha más tradición porque en España tenemos muy poca tradición de juicios con jurados yo de hecho creo que es la primera novela que refleja un juicio con jurados según nuestra legislación porque estamos acostumbrados a los juicios norteamericanos donde los despachos invierten unas ingentes cantidades de dinero en seleccionar el jurado en preparar en aquí no aquí preguntamos nombre y apellidos y carne de identidad y poco más y si tiene usted algo en contra del acusado pero no se pregunta más entonces ahí en los sitios donde hay más tradición sí que tienen constatado que los jurados suelen ser más benévolos que los jueces profesionales aquí tenemos muy poca tradición y sí que hay una duda un poco general por los casos que hemos tenido aunque pocos hay que haya tirado para atrás el tribunal supremo o el superior en su caso hay la duda de si aunque la justicia emane del pueblo si tiene que ser solo el pueblo el que decida si eres un asesino o no o se pudieran mezclar si estamos suficientemente preparados claro porque al final esa siempre es la duda si nos dejamos llevar más por los sentimientos lo que creemos lo que tal somos más influenciables por el lenguaje de los abogados o no si les entendemos o no si somos capaces o la mezcla como hay en otros sitios una mezcla entre jurado popular y jueces profesionales o bueno yo creo que la ley española es muy joven todavía tenemos que esperar a ver cómo va evolucionando yo creo que estamos yo no tengo nada que ver con esto gracias a Dios con lo cual no voy a tener que decidir nada pero los profesionales están un poco mirando la evolución pero no estás alejada de esto porque creo que en tu familia bueno que conoces perfectamente como es el ejercicio de un juez de un abogado si yo he nacido rodeada de lanzadi porque tengo mi padre era abogado ya falleció hace unos años tengo tres hermanos abogados tengo una hermana juez tengo en fin si me he visto rodeada pero luego antes yo soy economista los economistas estudiábamos mucho derecho muchísimo la mitad de nuestra carrera era derecho ahora de repente han barrido esa y creo que es un error porque el orden económico y el orden jurídico tienen que estar bastante unidos para que se puedan entender los problemas de hoy hoy en día tienes que ir con un asesor jurídico y con un asesor fiscal al lado porque si no no entiendes nada esos dos órdenes antes estaban mejor unidos ahora se ha perdido hay un momento en el libro en el que el juez pide que se aísle a la prensa bueno al jurado de lo que dice la prensa porque son fácilmente influenciables pero ¿por qué el jurado popular es más influenciable quizás que el profesional? al final si tú te dejas llevar por la prensa no tiene por qué bueno yo creo que es una cuestión de costumbre o sea uno puede tomar por hechos o por datos lo que son especulaciones de un periodista pueden tomar por síntoma lo que no es más que un dato sin calificar supongo que una persona que está habitualmente trabajando con datos es capaz de separar la pajara del trigo una persona que habitualmente no que lees yo alguna vez me lo dicen mis hijos mamá es que eso lo pone internet y digo sí sí pero internet no es la biblia ni es toda la verdad a lo mejor es o a lo mejor no porque lees algunas barbaridades también en internet bueno pues eso que nos pasa con internet nos puede pasar también con la prensa si alguien es capaz de separar si eso eso no es una verdad a lo mejor pero hay veces que si separas igual no tienes en cuenta ciertas cosas de la prensa como que también te puedes quedar a medias lo que son hechos y lo que son datos y si los periodistas siempre fuereis capaz de separar las opiniones personales de dar un juicio objetivo sobre las cosas si es que existe la palabra objetividad porque yo no es que dude de los periodistas yo duro de la objetividad porque cada uno incluso una persona que está haciendo una foto enfoca donde quiere podría enfocar a lo mejor un poquito más a la derecha y encontraría otra cosa o hacia la izquierda entonces pretender que seamos objetivos todos pues no pero bueno hace falta también a veces el periodista es un becario que va corriendo 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 y se olvida un no en una frase y y la arma bueno y no tan becarios que tendemos a decir el becario pero bueno si pobres becarios que siempre desculpamos de casi todo hace poco salía una encuesta en la que decía que los jueces eran los peor valorados en España y detrás los periodistas no sé si porque está tan mal vista la justicia creo que se anteceden los políticos a los dos bueno me parece te quiero decir ya pero bueno que ahí andamos ahí andamos todos los profesores como estamos escondidos en el aula no hay problema bueno yo creo que ahí hay una percepción y ahí hay también una equivocación fíjate yo creo que estamos todas las páginas de los periódicos son corrupción político juez periodista contra político político contra periodista bueno y uno dice oye por favor no me puedes poner algo normal una noticia pero tienen una percepción de que todo el mundo es corrupto pero en realidad si está en el periódico es porque está en un juzgado y eso quiere decir que vamos a tener menos corrupción y no más el problema de la corrupción es que no la viéramos el problema de los políticos es que no supiéramos que se llevan el dinero de las arcas ajenas si es que se lo llevan el problema de los jueces es tenerlos en los periódicos entonces yo creo que es una percepción equivocada ahora estamos mejor porque todo esto había que ventilarlo y simplemente se está ventilando el ciudadano que ve eso en los periódicos pues dice estos son todos iguales bueno no todos iguales porque los jueces están trabajando sobre ello entonces se les valora mal sí pero están trabajando sobre ello también es verdad que creo que una inyección de medios a los jueces no les venía mal porque la lentitud también debe o la supuesta ineficacia depende mucho de los medios que tengan por ejemplo un escáner digamos o informatización de sentencias no sé lo de siempre hay más gente que solucionar bueno más gente y más medios materiales ahora las nuevas tecnologías nos dan para mucho los recortes madre mía bueno ¿qué hay de real en el libro? porque se ve por ejemplo empieza Efraín con su despacho de abogados mini despacho porque le han despedido empieza con tantos españoles de a pie montándose por su cuenta su propio negocio ¿qué hay de real? de repente paralelo al juicio principal también se juzga un político no sé si te has inspirado un poco bueno la verdad es que la novela está basada en hechos reales pero no en un hecho real sino que he cogido trozos de hechos que estaban ocurriendo toda ella y los he fundido de tal manera que no hubiera nadie que pudiera darse por aludido en ningún sentido todos los casos están sacados de la práctica de la abogacía de que se ha tomado de los juzgados que publican alguno de los casos en fin y de la policía yo no sabía hasta que empecé a estudiar esto cómo funcionaban las mafias orientales frente a las mafias del viejo continente y he tenido que aprenderlo la verdad es que me he divertido mucho bueno es una forma de hablar me he divertido mucho aprendiendo no haciendo de mafiosa me refiero esta si toda es hombre si la iba a presentar a un premio de abogados tenía además que tener un especialísimo siempre lo tengo porque suelo ser meticulosa pero esta vez lo he tenido especialmente hay que tener un respeto siempre para el lector pero si además lo presentas a un premio hay que tener respeto por el que convoca ese premio que eran abogados espero no haber confundido el inculpado con el acusado y el imputado y la el tribunal superior con el de primera instancia bueno podrías haber consultado a la familia no he querido consultar a la familia porque si no alguno podría no he consultado siempre consulto con gente de fuera y por ejemplo mi forense vive aquí digo mi forense la forense que me ayuda vive en Madrid porque el forense mejor está un poquito más lejos en fin ese tipo de cosas bueno hay momentos tensos en el libro aparte de muchos momentos de humor que es difícil conjugar porque al final la historia bueno no quiero desvelar mucho pero no es para reírse pero que es verdad que hay momentos un poco descabalados sobre todo con la secretaria la secretaria da muy buenos momentos yo no sé cómo se puede conjugar el humor con de repente la parte seria yo creo que todos en toda novela tienes que tener una lágrima y no una sonrisa tienes que poderte reír y en algunos momentos se te escapan las carcajadas porque la vida es así es blanco es negro es reír y llorar es así y entonces es una novela muy realista tiene un punto de no diría yo acidez de ironía sobre la vida sobre nosotros mismos desde la cirugía estética hasta el peso hasta los regímenes de adelgazamiento de la justicia pasando por por la familia o por la bebida tiene momentos yo creo que muy divertidos pero es una es una trama es una trama donde hay un muerto por tres balas de con tres balas en el cuerpo eso está claro no es una novela negra no hay sangre aunque tiene el canto rojo pero no no es una novela negra es una novela de acción es una novela es una novela de intriga fundamentalmente es de intriga donde yo creo que el lector va corriendo detrás o sea casi se va anticipando a los hechos para poder saber dónde dónde está qué es lo que va a ocurrir qué van a hacer los personajes todos tienen su y yo estoy de acuerdo contigo que la figura de Salomé que es la secretaria de Efren es una es una señora estupenda es la que da el toque de humor yo es que Efren empieza siendo como un personaje normal y para ser normal ¿cómo termina la cosa? bueno termina normalmente termina con como se espera de un héroe de los lunes y de los martes los héroes parece que son del fin de semana pero no un héroe del lunes y del martes termina haciendo lo que debe ese es el gran heroísmo de la lucha de cada día ¿qué es lo que es un despacho pequeño y qué es lo que son estos personajes? bueno Reyes dices que igual que el abogado tiene respeto por su cliente tú tienes respeto por tu lector pero ¿a qué lector pretendes llegar? ¿cuál es tu público en esta novela? pues quitando niños de 15 años para abajo y gente que no que no le guste leer creo que todos es una novela para todos los públicos en ese sentido porque es una novela que se lee muy bien no hace falta tener ningún conocimiento jurídico para seguirlo por supuesto ningún conocimiento forense ni policial es una novela es un escritor pequeño como yo escribiendo sobre un despacho pequeño como el de Fren y Salome con hechos que te arrastran entonces yo creo que eso es prácticamente para todos los públicos digo hombre a los niños bueno con los videojuegos de los niños estoy muchísimo menos obviamente pero pero bueno salvo eso pues es una novela de metro de piscina cuando llegue el verano de fin de semana de descansar de reírse de decir a los niños dejadme un poquito más que voy a ver qué pasa ahora ¿no? ¿se podría decir que hay una moraleja en este libro que es que si la justicia no es muy buena sin ella sería todavía peor? ¿habría todavía más caos? pues yo creo que tienes mucha razón no tenemos la justicia que querríamos tener pero tenemos una justicia que de momento ya nos va bien viviríamos muchísimo peor sin justicia ¿no? hay una uno de los autores de los revolucionarios norteamericanos que se llama Common Sense el pequeño folleto de 1776 que dice que así como hay instituciones que nacen por nuestra felicidad por ejemplo la familia vivimos mejor con familia que sin ella somos más felices hay otras instituciones que nacen por nuestros pecados lo dice así textualmente es el lenguaje de aquella época y uno de ellos es el Estado y dentro del Estado sus instituciones como la justicia ¿no? necesitamos jueces necesitamos la justicia y aunque no es perfecta porque nace porque nosotros no somos perfectos esta ya nos vale ¿hay que reajustarla? seguro que sí ¿hay que reajustarla a la ley de jurado? pues habrá que darle pensarlo ¿hay que dar más medios a los jueces? sí pero vivimos mejor con jueces que sin ellos eso está claro ¿qué hay en esta novela? es tu octava novela ¿qué hay de las anteriores en ella? o si tus anteriores lectores que han ido siguiendo a Lola a la juez ¿pretenden buscar algo similar? ¿se encuentran con ello? ¿se encuentran con algo totalmente distinto? no, yo creo que las novelas se parecen como los hijos proceden de los mismos genes pero cada uno es de su padre y de su madre quizá lo que caracteriza que por lo menos dicen mis otras novelas son la importancia de los personajes que se convierten en gente de tu familia yo creo que estos también pero son otros personajes distintos es otro ámbito distinto no tiene que ver el ámbito de un despacho con el ámbito de los juzgados que es en los que las últimas novelas se desarrollan La juez mejor que es una de mis grandes personajes no tiene nada que ver con Efraín Porcina pero estoy segura que se llevarían muy bien en ese sentido también espero que los lectores de Major y de Iturri de esta saga les guste Efraín yo creo que les va a caer muy bien y obviamente y Salomé también Bueno Reyes quiero aprovechar tu presencia bueno te tuteo por supuesto en periodista digital porque eres economista eres profesora decana de la Universidad de Navarra y tu opinión sobre la que está cayendo ¿cómo crees que vamos a poder salir de esto? Si veníamos oyendo en el taxi que nos traía para acá las declaraciones de nuestros colegas europeos que nos vienen a ver y nos dicen todavía lo que nos queda ¿no? yo nunca les digo a mis hijos lo que nos falta les digo lo bien que han hecho hasta ese momento eso es lo primero yo creo que un poco de pedagogía nos vendría bien a todos yo creo que España está dando pasos hacia la recuperación nos falta aún para llegar a la meta pero vamos yendo aún así estoy de acuerdo con parte de lo que se ha dicho hoy en esa rueda de prensa que es que nos hace falta una política de empleo activa ya no puede ser que una sociedad que deja a la que le sobran seis millones de personas es una sociedad que está mal estructurada no digo que este gobierno digo ni este gobierno el anterior y el anterior hemos construido una sociedad donde nos sobra gente eso es como decir que en esta familia hay tres que no comen porque nos sobras eso es un mal gobierno entonces tenemos que seguir reajustando pese a todo los datos van indicando que vamos bien que es lo que debería decir el Banco Central Europeo al niño llamado España vas bien seguimos lo que estaba previsto pero ahora tienes que empujar un poquito más y bueno yo creo que hay que empujar por el empleo no nos desesperamos entonces todavía no no yo no yo tengo mucha más confianza lo mismo que hablábamos antes de las percepciones de la corrupción en los periódicos ahora es que todavía te queda sí sí pero mira hacia atrás mira todo lo que hemos recorrido ahora lo que hay que intentar es salvar los efectos secundarios y crear una sociedad donde quepamos todos eso no significa ir repartiendo dinero ni repartiendo casas ni repartiendo no es crear una un sistema industrial que nos dé el trabajo suficiente que nuestras embajadas se muevan por el mundo para vender los productos de España que es lo que nos hacen mucha falta tenemos productos estupendos que no vendemos bien hay muchas cosas que reajustar que yo creo que nos que nos faltan pero hemos hecho digo hemos porque lo estamos pagando los trabajadores las empresas sobre todo las pymes están haciendo un esfuerzo por mantener el trabajo muchos empresarios que se han dejado sus patrimonios para seguir manteniendo el trabajo eso eso no tiene precios eso es la herencia española no esas empresas pues nada muchas gracias gracias a vosotros un placer muchas gracias por los consejos que vaya muy bien en la novela y desde luego que nadie se pierda al final que no deja indiferente vamos es imposible me ha dado una muy buena semana santa me alegro me alegro gracias gracias gracias